Veamos ahora la herramienta de superficies barrido por un carril, básicamente es igual que la transición, le voy dando diferentes perfiles, pero le tengo que definir un carril, ¿de acuerdo? Entonces hago barrido por un carril, me dice seleccione carril, le digo este y seleccione las curvas, bueno pues esta y esta, al igual que antes nos muestra por si queremos alinear, la mayoría de las veces lo podemos dejar así, ¿de acuerdo? Ya que Renogol ya calculará cuál es el mejor sitio para las costuras y acepto y si os fijáis lo que nos ha hecho es una superficie desde esta curva hasta esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros en un detalle, aquí tenemos un círculo cerrado, podemos decir que sea un barrido cerrado, ¿de acuerdo? Y lo que nos hará es, directamente nos cerrará el barrido, ¿de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Lógicamente cuantas más secciones le dé, más control tendré, ¿de acuerdo? Veamos ahora la herramienta de barrido por dos carriles, ¿de acuerdo? Veamos en el vídeo anterior cómo podemos hacer un barrido o un carril con diferentes secciones, ahora lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, pero tenemos que definir dos carriles. Entonces, nos permite tener más control, ¿de acuerdo? Si os fijáis, barrido por dos carriles, primer carril, este, segundo carril, este, y quiero desde esta forma hasta esta forma de aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora esta superficie, lógicamente no tiene grosor, veremos más adelante cómo podemos desfasar una superficie, por ejemplo, de 0,5, ¿de acuerdo? Y ahora sí que tendrá grosor. ¿Se entiende el barrido por dos carriles? Dejarme haceros un ejemplo muy, muy sencillo. Fijaros en un detalle, por ejemplo, voy a hacer una curva y voy a crear otra curva aquí. Muy bien, tengo un carril y dos secciones, voy a dibujar otra. ¿Vale? Lo hago un poco forzado para que veáis la diferencia. Si hago barrido por un carril y digo esta y estas son las secciones, ¿de acuerdo? La que me manda es esta de aquí. Lo mismo, sigo un barrido, este es el carril 1, sección 2, ¿veis? La que me manda es esta de aquí. Pero tengo la opción de decir dos carriles, es decir, quiero que vayas por esta y por esta, ¿de acuerdo? Y siguiendo esta sección y esta sección. ¿De acuerdo? Tengo mucho, mucho más control, ¿de acuerdo? A nivel de secciones puedo poner tantas como quiera, ¿de acuerdo? Si ahora quiero, por ejemplo, voy a hacer otra curva y digo quiero que sea cerca de aquí. ¿Vale? Voy a quitar el cuadrante. Cerca y voy a hacerla muy alta. Es muy exagerado, ¿vale? Pero un poco para que veáis que puedo hacer, tanto en barrido por un carril como por dos, puedo decirles tantas secciones como quiera. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.